Están viendo imágenes en directo de contacto con nuestra presidenta de Telesur, Patricia Villegas. Desde el lugar de los hechos, hola Patricia, cuéntanos qué es lo que está sucediendo en el aeropuerto internacional. También es, Paola, sí, efectivamente, quería mostrarte a ti y a todos nuestros usuarios en el mundo esa imagen de este cielo en este momento en el aeropuerto internacional de Maiketía que presta servicios a la ciudad de Caracas, que es la capital venezolana. Aquí, en este lugar, hay una tremenda expectativa, hay una ilusión muy grande, porque como bien hemos informado después de esta confirmación oficial del gobierno de Venezuela en voz de su ministro de Comunicación e Información, la liberación del diplomático venezolano Alex Saab es una realidad. Y justamente aquí, en este lugar donde yo me encuentro con el equipo técnico, pues va a ocurrir. Y se las vamos a mostrar en vivo y en directo a través de todo el sistema público de medios de Venezuela y de todas las señales del mundo que en este momento se conectan a Telesur para ver una de las noticias más relevantes y más importantes de este momento. Voy a ponerme un poquito al lado para que ustedes puedan ver justamente lo que interesa, la pista de aterrizaje para que puedan ver como poco a poco ese avión que seguramente ya tienen en pantalla, que ven allí, justamente ese avión blanco con esas líneas de colores, trae a un hombre de regreso a la libertad, trae un hombre de regreso a su país, al país que lo acogió, al país que lo protegió y también al país que él protegió en estas gestiones humanitarias, en búsqueda de comida y de medicinas, en los años más duros y difíciles del bloqueo y las sanciones económicas contra esta nación latinoamericana. Ese avión trae un hombre de regreso a casa, trae un hombre de regreso a su familia. Recordemos que Alex Saab es padre de cinco hijos, pero dos de ellas son unas niñas pequeñitas, preciosas, hermosas, que lo están esperando aquí en esta que es su casa. Así que aparentemente parece ser una situación de rutina, aviones salen, despegan y aterrizan por miles en todo el mundo, pero este que usted tiene a través de nuestras pantallas trae un hombre de regreso a casa, trae un hombre de regreso a la libertad, pero sobre todo y también de manera muy importante, trae un hombre que nunca se doblegó, un hombre que nunca quebró sus principios, un hombre al que nunca pudieron poner de rodillas, como ha dicho su esposa, que además durante todos estos años lideró junto al gobierno venezolano la campaña para este momento, para lograr esta imagen que usted tiene a través de nuestras pantallas en Telesur, para que él volviera a casa. Este hombre que no se doblegó regresa a la libertad, regresa a territorio venezolano luego de gestiones que nunca pararon desde el primer momento en el cual él fue secuestrado en ese país africano, en Cabo Verde, violando todos los principios y las normas del derecho internacional, de la Convención de Viena, porque Alex Saab es un diplomático de esta nación y nunca debió pasar por estas situaciones que hemos narrado a lo largo de los años. Luego de esa estancia larga, difícil, donde se denunciaron torturas y tratos inhumanos contra él, incluso le era impedido, Paola, a usuarios en el mundo que escribiera cartas a su familia, no tenía ni papel ni lápiz para hacerlo. Pero bueno, hubo un segundo momento de tremenda injusticia, un segundo secuestro, como dijo el presidente venezolano en su momento, un secuestro en toda línea. Fue llevado de manera irregular a territorio estadounidense, donde ya en el día de hoy, como estamos mostrando, abandonó ese país y está de regreso a casa. Así que ese avión que usted tiene en pantalla también trae toda esta historia, trae la historia de resistencia de este hombre y de este pueblo durante estos años duros y difíciles. Además, se ha comprobado por parte de todo el mundo, porque se puede leer, es público, notorio, comunicacional, que el gobierno de los Estados Unidos sabía que Alex Saab era un diplomático, un agente especial humanitario para Venezuela, que buscaba justamente paliar, ayudar al país a resistir en los años más fuertes del bloqueo y de las sanciones contra esta nación latinoamericana. Así que este avión que aterrizó hace solo minutos, como usted lo vio a través de nuestras pantallas, está trayendo toda esta historia de fuerza, de dignidad, está contándonos que son posibles los finales felices en medio de estas historias tensas, duras, complejas. Aquí se mezclan una cantidad de sentimientos, de emociones. Es el final de una historia que tiene nombre y apellido, pero que también representa a un pueblo y que representa los intereses de los principios, de cómo no se doblegan, de cómo no se negocian, de cómo esos no se entregan. Alex Saab ha regresado a casa y lo que queremos es mostrarle, cuando ese avión pare, cómo justamente se abre esa puerta y usted lo puede tener ya en su país, en su país de acogida, porque Alex Saab es de origen colombiano durante estos años. Además, le tocó vivir la durísima experiencia de saber que sus padres, papá y mamá, murieron en Colombia, no pudo saber de ellos, no pudo verlos, no pudo despedirse. Y él ahora, después de todos estos años duros, difíciles, complejos, regresa a casa. ¿En dónde? En este avión que usted tiene a través de nuestras pantallas. El diplomático venezolano es liberado, como estamos informando desde hace minutos, en las pantallas de Telesur, tras 1.280 días de secuestro ejecutado por los Estados Unidos. Llega a casa en este avión que lo trae y vamos a mostrarles a ustedes estas imágenes que representan además un triunfo enorme, gigante, de la diplomacia bolivariana de paz, de la diplomacia del presidente Nicolás Maduro. Siempre lo dijo, que volvería a casa y el día llegó a ser hoy. Pero además es un día especial. Quiero contarles que solamente el día de mañana Alex tendrá otro motivo para festejar, para celebrar, porque es su cumpleaños número 52. Aquí ya se escucha muy, muy fuerte el ruido de los motores. Veo a su familia, ustedes no la ven, pero yo puedo describirles realmente el corazón encogido. Todos con además mucha interés, mucha dignidad, como la que él mostró a lo largo de estos años, en las que hicieron contra él todas las acciones posibles para quebrarlo, para que él dijera cosas que no eran ciertas, que pudiera comprometer al gobierno de su país, del cual es un diplomático. Eso nunca lo lograron, nunca quebraron sus principios. Y aquí está, ya baja un poco el sonido de los motores, se tocan un poco la cabeza a sus familiares, se agarran sus manos. Estamos aquí en un momento que no solamente es para la historia de la política latinoamericana y caribeña, sino también un momento, por supuesto, profundamente humano. Se abre ese avión, como ustedes lo ven, y en solo segundos aparece allí un miembro de la tripulación. Van a ver ya dentro de poco, muy poco, en nuestras pantallas, aparte de su familia, que lo espera aquí, Alex Saab, el hombre, Alex Saab, el padre, Alex Saab, el funcionario diplomático venezolano que llega a casa, que regresa a casa. Ahí estamos viendo salir también parte de la delegación, de la tripulación. Ya les voy a contar de quién se trata, su familia se acerca, y con ellos está la primera combatiente de Venezuela, la señora Cilia Flores. En otros países de América Latina le decimos primera dama. Aquí en Venezuela se le llama primera combatiente. Ahí la tienen en pantalla con sus hijos mayores, con sus hijas más chiquitas. La más chiquitica tenía apenas meses cuando él fue secuestrado, así que es un momento de reencuentro también. Siguen bajando personas de la delegación que han acompañado este momento trascendente. Ahí está Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que además es el jefe de la delegación del gobierno bolivariano en las negociaciones con las oposiciones de su país. Recordemos que Alex Saab es miembro de esta delegación que negocia, que acuerda, que trabaja por la comprensión y el entendimiento de todos los sectores políticos venezolanos. Recordemos que Alex Saab está como miembro pleno de esa delegación y que en parte de su equipo está justamente su esposa Camila Fabri de Saab, a quien ven en pantalla, que abraza, carga a una de sus niñas, sube la otra chiquita, están entrando justamente al avión para tener un momento de reencuentro y de privacidad, claro, sin duda, familiar. En esta dura lucha que han significado estos más de 1.280 días de secuestro del diplomático venezolano, ahí están subiendo y hay un saludo especial entre el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe de la delegación venezolana, con la señora Cilia Flores, primera combatiente del país, primera dama, como se le llama en otros lugares de América Latina, ahí están conversando. Ya más adelante esperamos tener la posibilidad de preguntarles qué detalles se conocen, se saben de todo este proceso de liberación que hoy concluye aquí, en este momento, a través de estas imágenes que usted está viendo a través de las pantallas de Telesur. Este avión con esas líneas de colores ha traído al diplomático venezolano Alex Saab de regreso a casa, aquí donde lo espera su familia, como ustedes han visto, ya en este momento ellos están en ese abrazo, en ese reencuentro al interior de la aeronave. Y también lo esperaba la señora Cilia Flores, a quien les hemos mostrado en pantalla. Y sin duda alguna, por medio de toda la campaña que se hizo, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo, Free Alex Saab, mucha gente está hoy celebrando, mucha gente está hoy pendiente de esta noticia que se confirma a través de las pantallas de Telesur y de todo el sistema de medios públicos de Venezuela y de todas las cadenas que seguramente hasta ahora están con nosotros en vivo y en directo. Es una gran noticia, es una expresión de los acuerdos y de las capacidades de negociación a los que han llegado el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Está el señor doctor Jorge Rodríguez, que es el jefe justamente de la delegación venezolana para esas negociaciones, para esas mesas de trabajo y de acuerdos. Ha bajado de la aeronave, conversa todavía con la primera combatiente venezolana. Al interior de la aeronave se dan estos primeros minutos de reencuentro del diplomático venezolano, más de tres años, pero no solamente la cantidad del tiempo, sino que durante todas estas jornadas Alex Zapp fue víctima de tortura en la cárcel de Cabo Verde, estuvo incomunicado, no tuvo ningún tipo de atención médica, siendo, recordemos, un paciente con antecedentes oncológicos de cáncer de estómago, no pudo tener contacto con su familia, les fue negada a ellas la posibilidad de visitarlos, declararon luego a Camila Fabri de Zapp como persona no grata en Cabo Verde, estuvo aislado. Los propios presos estaban solidarizándose con él, le daban papel y lápiz y lapicero para que pudiera escribir, por meses estuvo en celdas sin ningún tipo de luminosidad. Así que son inenarrables esos años, esos días, esas horas complejas vividas por el diplomático venezolano, que ya está, insistimos, en este momento en tierra venezolana. Ese avión que usted ve en nuestras pantallas está en el aeropuerto internacional de Maiketía, que presta servicios a la ciudad de Caracas, y es justamente esa aeronave la que ha trasladado a Alex Zapp al reencuentro con el país al que le ha servido. Ahí nuevamente vemos cómo bajan algunas personas del avión, vamos a estar muy atentos en el momento en que podamos ver al diplomático asomarse allí a esa ventana, a esa puerta con las escaleras ya de acceso. Viene Camila nuevamente, la esposa del diplomático venezolano, con sus dos hijas más pequeñas. En total son cinco los hijos de Alex Zapp. Y ahora vemos esa imagen, esa puerta, ventana grande, que nos va a dar el momento en el que él nuevamente esté en tierra, en tierra venezolana, al país que sirvió y al país que hizo todo lo posible hasta lograr esta jornada, esta fecha, este momento que es que él aparezca allí y que con ese símbolo, sepamos todos que ha recobrado su libertad. Vamos a esperar, eso debe ocurrir en nada, en segundos seguramente. Vamos a ver quién más está cerca de esa puerta de entrada personal, por supuesto, de la transmisión de televisión, sus hijos, su esposa, sus pequeñitas ya bajaron. Ahora solo esperamos que él descienda a esas escalerillas para mostrarles a ustedes el retorno de un hombre al que no pudieron doblegar. Ahí está, ahí está, Alex Zapp, está bajando. Sí, lo aplauden, sí, es él, está bajando. Ahí lo abraza nuevamente su esposa, sus hijas. Es un momento sin duda tremendamente emotivo. Es un acto en el que usted está pudiendo compartirlo, vivirlo, esta emoción que se siente en este lugar del Caribe. Es Alex Zapp, es el abrazo fundido con la primera combatiente de Venezuela, con la señora Cilia Flores, que está aquí justamente esperando este momento, acompañando a la familia. Este es un momento familiar, es un momento para ellos, es un momento de reencuentro. Nuevamente, Alex Zapp, pisa tierra del país que lo acoge, del país que lo acogió y del país que él representó y representa como diplomático. El país al que ayudó en los momentos más complejos y difíciles en medio del bloqueo y las sanciones ilegales contra Venezuela. Alex Zapp, regresa a casa. Está en Venezuela, está en este país latinoamericano. Ahí ven ustedes las imágenes, el primer momento del reencuentro con sus pequeñas. Además, como les he contado, una de ellas, la más chiquita, apenas tenía unos meses cuando él fue secuestrado. Ahí está Camila, que además sonríe. Había estado realmente muy serena esperando este momento y ella se convirtió en la imagen también de todo este proceso de liberación, de toda esta lucha por su liberación. Vienen hacia este resguardo ya a buscar también otro momento de privacidad. Conversa con sus hijos, con su esposa. Realmente las sonrisas, la mirada serena. Acompaña en este instante que usted ve a través de nuestras pantallas. La noticia es el retorno a Venezuela, a su tierra, por parte del diplomático venezolano Alex Zapp, como usted lo tiene en pantalla. Viene acompañado de su esposa, de sus pequeñas hijas, de sus hijos mayores y también de la primera combatiente, Cilia Flores. Vamos a ver si el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela nos declara, nos cuenta cómo fue este proceso, si podemos obtener algunos detalles. Aquí están, aquí están. Abrazándose también con otros amigos y colaboradores cercanos que han llegado a este momento para vivir junto a ellos este instante, este instante de felicidad, este instante de reencuentro. Voy a pedirle a las cámaras que vengan conmigo en este momento que estén aquí, exactamente aquí, aquí, porque ya es como este instante donde les vamos a dar también la posibilidad de la intimidad, del espacio junto, del momento compartido en familia. Como ustedes comprenderán, son bastantes años y años complejos y difíciles los que han pasado y que cierran este capítulo de la ignominia y de la injusticia en estas imágenes que les hemos llevado en vivo y en directo desde este aeropuerto que cuenta tantas historias y que hoy cuenta una historia de libertad. Paola, televidentes, usuarios de Telesur en todas nuestras plataformas en América Latina, en el mundo, también estamos en vivo y en directo con nuestra señal en inglés para todo el Caribe, para toda África y, bueno, saludamos también a todos los medios que hasta ahora nos retransmiten y que se hacen eco de una noticia que es de altísimo impacto y valor. Paola, estoy contigo. Sin lugar a dudas, imágenes que no solamente se describen, sino que hablan por sí solas. La noticia, lo decía Patricia Villegas, Alex Saab ha retornado a Venezuela, está en suelo venezolano y una familia que se reunifica en una fecha tan especial, además, como es diciembre, donde se acerca la Navidad y donde forma parte también de un mensaje de unidad y de la diplomacia de paz, que marca también la victoria, como lo reseñaba el propio comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Imágenes que hemos compartido con ustedes a través de nuestra pantalla aquí en Telesur. Así se lo hemos contado. Así regresa Alex Saab, el diplomático venezolano. Vamos a restablecer contacto con Patricia Villegas. Así es, Paola. Si te parece, vamos a reiterar ante nuestros usuarios en el mundo justamente el comunicado del gobierno venezolano dado a conocer minutos antes que aterrizara el avión con él aquí en Maiketía, como les hemos mostrado. El comunicado, fíjate tú, que dice comunicado por la victoria de la verdad y la dignidad de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo la liberación y retorno a su patria de nuestro diplomático Alex Saab, quien hasta hoy estuvo injustamente secuestrado en una cárcel estadounidense. El pueblo lo recibe con orgullo luego de haber sufrido tres años y medio de detención ilegal bajo tratos crueles, inhumanos y degradantes, violando sus derechos humanos y la Convención de Viena que le confiere inmunidad diplomática. Alex Saab es una víctima de la retaliación del gobierno de Estados Unidos por sus excepcionales esfuerzos internacionales en la protección de los derechos sociales de todas y de todos los venezolanos ante el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales. Su libertad es un símbolo de victoria de la diplomacia bolivariana de paz y de las miles de manifestaciones de solidaridad expresadas desde todos los rincones del mundo por parte de movimientos sociales, intelectuales, artistas y demás luchadores por la justicia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reconoce especialmente la valentía y la dignidad de su esposa, hijos y familiares, quienes le estuvieron acompañando en todo momento en la denuncia y en la esperanza por su liberación. Hoy se rompe el eslaón de esta injusticia que nos obliga a reafirmar una vez más la exigencia unánime de Venezuela toda para que cese de forma definitiva, inmediata e incondicional el criminal bloqueo que el gobierno de Estados Unidos impone contra todo el pueblo venezolano. Es Caracas, es hoy, es 20 de diciembre del año 2023 y esta ha sido, sin duda, creo, Paola, la noticia del día y ha sido un honor, un gusto poder compartirla desde este lugar, del Caribe, de la fachada Caribe venezolana. Y ha sido un gusto que nos las hayas podido contar así a detalle para poder reflejar lo que verdaderamente ocurría en este aeropuerto internacional de Maquetía que se ha convertido en testigo de la reunificación de una familia y de la victoria de la diplomacia de paz de esta nación suramericana. La información de último minuto que se genera a través de nuestra pantalla, Alexa, el diplomático venezolano que fue secuestrado por Estados Unidos ya está en territorio venezolano. Imágenes que dan vueltas al mundo de la llegada del diplomático venezolano, el saludo de su familia, de sus hijas pequeñas, de la primera combatiente Silvia Flores que lo esperaban en este aeropuerto internacional, más allá de la comitiva que lo ha acompañado en este trayecto tras tres años de haber estado secuestrado por el gobierno de Estados Unidos. Una campaña a lo largo y ancho del territorio nacional que se hizo eco a nivel internacional denunciando las irregularidades y la violación en materia de derechos humanos y a la convención también de Ginebra que había vulnerado el gobierno estadounidense. La capacidad de negociación destacada también en esta jornada por parte del gobierno de Venezuela que ha garantizado, así como la campaña encabezada por su esposa Camila Fabri Saab, para garantizar que este momento se desarrolle, para garantizar que nosotros y usted seamos testigos de este encuentro y el retorno del diplomático venezolano Alex Saab hasta Venezuela, hasta esta nación suramericana que tanto, tanto ha luchado sin descanso en marco de esta campaña para garantizar su liberación. Una campaña que además tocaba fuertes internacionales, se hacían eco de ella a través de distintas etiquetas, con la firma de cientos de libros y rúbricas que le exigían al gobierno de la administración de Joe Biden poner fin a esta tortura, a esta irregularidad e ilegalidad que cometía contra este diplomático venezolano que el único delito que había cometido era garantizar ayuda humanitaria para esta nación suramericana en medio de un cruel bloqueo que aún atraviesa este país a través de medidas unilaterales, coercitivas e ilegales que impone la administración de Joe Biden y que datan justamente desde el año 2015. Así se desarrolla esta información. Sin lugar a dudas, una de las más relevantes de esta jornada de miércoles y que marca una nueva página de la historia de la diplomacia de paz de esta nación suramericana. Y es que los mensajes que nos llegan hasta nuestra mesa de redacción aquí en Caracas, en la capital venezolana, son infinitos. La gente habla de júbilo, la gente habla de festejo, la gente habla de victoria y la red social X se ha mantenido muy movida a través de esta etiqueta de Free Alexa. Hoy es una realidad. Hace tres años arrancaba esta campaña para garantizar hoy este encuentro, la reunificación de una familia para poder de alguna manera lograr esta victoria de paz y restablecer el derecho internacional violatorio también por parte de Estados Unidos. Vamos a reforzar lo que decía el gobierno... ¡Gracias! ¡Gracias!